Como recuerdo aquel día que nos conocimos Como recuerdo aquel beso que nos dimos Y ahora que te encuentro del brazo del hombre Que un tiempo fue mi amigo Me invade la tristeza que siento por ti Me muero de amor Sin querer una lágrima se derrama por mi mejilla Y algo muere muy dentro Ahora ya es distinto, las cosas han cambiado Tú eres muy feliz y yo me siento destrozado Te deseo con toda el alma no sufras como yo Las penas que estoy pasando Adiós y buena suerte Te deseo lo mejor Adiós, también mi amigo Adiós, también mi amigo Adiós, también mi amigo Adiós, también mi amigo Adiós Gracias.